Hola, ¿qué tal amigos? Como todos los días es un verdadero placer contar con su presencia. Mi nombre es Angélica Alpizar y esto es Encuentro Tropical. Gracias a toda la gente del interior de la República Mexicana que día a día está con nosotros, nos hace el favor de acompañarnos, a la gente de otros países también. Recuerde seguirnos en las redes sociales como arroba netchannel.tv y el personal Angélica Alpizar. Yo estoy anonadada, todavía muy emocionada. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes todo lo sucedido el día de ayer. Ahora sí que la noche de anoche en el Auditorio Nacional se vistió de manteles largos para recibir a un artista de primera, a un artista boricua que está celebrando sus 27 años de trayectoria artística, como lo es el señor Víctor Manuel, el sonero de Puerto Rico. Este hombre que hemos tenido la oportunidad también ya en ocasiones anteriores de poder compartir una cámara y un micrófono en el channel con este gran artista. Y no sin antes mencionar y agradecer también por todas las facilidades para poder realizar nuestro trabajo y para recibir esta servidora a uno de los mejores empresarios de la Ciudad de México por todas las facilidades para poder trabajar. A el Publi Relacionista, Sergio Islas, Miguel Herrera y por supuesto a todo el equipo de producción de Víctor Manuel, porque se portaron de una manera increíble. Pero bueno, vamos a empezar con todo esto que la verdad, este concierto dio definitivamente mucho de qué hablar. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Creo que el público mexicano Tesoros es uno de los públicos más fieles del género de la salsa. Pero hablando específicamente del señor Víctor Manuel, eso ya no me queda ni la más remota duda. Lo que vivimos, lo que disfrutamos, cantamos, bailamos, nos gozamos ese maravilloso concierto de calidad. El Auditorio Nacional estaba totalmente lleno, no cabía ni un alma. Mucha gente se quedó afuera porque tenían ganas, obviamente, de ver este gran espectáculo. Y esperamos que no sea, por supuesto, ni la primera ni la última vez que el señor Víctor Manuel se presente en este escenario. Tuvimos la oportunidad, entre muchas otras cosas más, que en estos minutos voy a estar compartiendo con ustedes. La oportunidad de poder estar frente a frente con él para que nos compartiera su sentir. Él estaba muy emocionado, estaba un poco nervioso también, pero él mencionó que era un sueño, que todo esto fue un sueño hecho realidad para él. El tener la oportunidad de poder presentarse en uno de los escenarios más importantes de México, como lo es el Auditorio Nacional. Pero bueno, entre otras cosas también, un show de calidad, tremenda orquesta. Sabemos que Víctor Manuel viaja siempre con sus músicos, ¿verdad? Un equipo de bailarines espectacular. La iluminación, la producción en general estuvo increíble. La gente no dejaba de cantar, de bailar, de disfrutar. Se gozaron ese espectáculo de una manera impresionante. De repente, entre otras cosas, se hizo también en diferentes medios de comunicación una convocatoria para que Víctor Manuel pudiera compartir con todos los fans. Hubo la oportunidad de que muchos fans de Víctor Manuel hicieran realidad su sueño. De que, pues, obviamente, de poder conocerlo en persona, de tomarse la foto, de poder compartir con él, de besarlo, de abrazarlo, de apapacharlo. Y, por supuesto, de tomarse la foto del recuerdo. Yo estoy muy agradecida con todo el equipo por las facilidades. Gracias por recibir, Víctor Manuel, a las cámaras de Net Channel. En un momento crucial, en el Auditorio Nacional, se hizo un pequeño homenaje con mucho cariño y con mucho respeto. Lo hizo Víctor Manuel para uno de sus ídolos, como lo es el príncipe de la canción, el señor José José. Que desde donde quiera que esté, yo sé que él, pues, lo acompaña de una u otra manera porque ellos se conocían, por supuesto. Tuvimos la oportunidad de escuchar un pequeño repertorio del príncipe de la canción, el voz de Víctor Manuel, como Almohada, El Triste, entre otras canciones. Y aprovecho también para mandarle un gran saludo con mucho cariño y con mucho respeto al maestro Adán Torres, que es el compositor de este maravilloso tema, Almohada. Que este tema lo hemos escuchado ya con otros cantantes, en otras voces, en diferentes géneros. Que lo canta también el señor Tito Nieves, el Pavarotti de la Salsa, que le mandamos un fuerte abrazo. Y eso fue espectacular. Muchas sorpresas, la verdad es que yo estoy muy emocionada. Todavía, miren, la piel se me pone chinita nada más de recordar la forma y la manera. Es impresionante, de verdad, tesoros. La manera tan genuina, tan respetuosa, tan profesional que Víctor Manuel se entrega a su público. Y viceversa, esa manera de poder compartir con los fans en diferentes medios, pues, como ya se los comenté, se hizo la convocatoria. No subió Víctor Manuel al escenario hasta que no terminó de tomarse la última foto, el último beso, el último apapacho, el último video, el último saludo con sus fans. Yo creo que eso habla de un gran artista, pero también de un gran ser humano. La calidad humana de Víctor Manuel, ayer lo viví en carne propia, es algo impresionante, de verdad. Entre otras cosas, también en el concierto, de repente había una chica abajo del escenario. No sé si esa chica estaba tomando foto, estaba grabando video. El chiste es que en un momento crucial, tómala, que Víctor Manuel sorprende a este fan tomando el teléfono y él comienza a grabarse solito. Yo creo que la chica, por Dios, no va a poder dormir como en tres semanas, la adrenalina, la emoción, ¿no? Imagínate tú que de repente llegue tu ídolo y agarre tu teléfono y se empiece a grabar y te abrace. Él no dejaba de tomarse las selfies, no dejaba de cantar, obviamente, pero de compartir, de complacer a sus fans. Una cosa bien bonita. De repente también los fans empezaron a pasarle sus boletos para que se los firmara y los autografiara. Una cosa impresionante, de verdad. Yo estoy muy, muy agradecida, muy emocionada y muy satisfecha. Porque en realidad es que vale la pena a veces, Tesoros, comprar, hacer el esfuerzo, comprar un boleto para ver un espectáculo, un show de esa calidad. Mis respetos, de verdad. La producción estuvo impecable. Algo completamente diferente. Se hizo un recorrido, vaya, un recorrido desde que empezó a cantar canciones, pues éxitos que ya todos conocemos. Pero bueno, nadie dejaba de cantar, nadie dejaba de bailar y de disfrutar. Gracias de verdad a todo el público mexicano que son fieles. De verdad, son fieles. No nada más al género de la salsa, sino en todos los géneros, pero son fieles cuando realmente el artista vale la pena y lo merece. Yo estoy sorprendida con este espectáculo del señor Víctor Manuel y esperamos que no sea, por supuesto, ni la primera ni la última vez. En el transcurso de estos minutos, Tesoros, con todo el gusto del mundo, les voy a compartir todo lo que sucedió en fotos, en imágenes, en videos. Y también les compartiré con todo respeto la pequeña entrevista que tuvimos con él. Gracias de verdad, Víctor Manuel, por tomarse el tiempo de recibir a las cámaras de Net Channel y a esta servidora. Sabemos que, bueno, de repente ya teníamos como el tiempo encima, pero los fans quedaron creo que muy satisfechos, los que tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona. Y bueno, entre otras cosas, también tuvimos la oportunidad de presenciar un momento o otro crucial. Es que fue una noche mágica, yo creo que irrepetible. Quienes lo vivimos, sabemos obviamente lo que se siente, pero en algún momento Víctor Manuel pidió apagar todas las luces del auditorio y solamente sacar los teléfonos y alumbrar con la luz de nuestros teléfonos. Eso fue una cosa impresionante. Pero bueno, vamos a compartir todo esto. Yo espero que les guste con mucho cariño y con mucho respeto. Y vamos a ver la pequeña entrevista que el señor Víctor Manuel nos hizo favor de conceder para las cámaras de Net Channel. Vamos a ver esto y enseguida regresamos. Estamos muy emocionados, muy contentos. Ya toda la gente está al borde. Nos cayó un poco de lluvia, pero bueno Víctor Manuel, te agradezco mucho que te hayas tomado el gesto de atender a todos los medios de comunicación. Y también por supuesto a todos sus fans. Te esperamos ya allá en el escenario. Mucha suerte, que Dios te bendiga. Gracias por venir a México. Gracias a toda la gente. Gracias. Gracias a todos los que ya están ahí en contacto con nosotros, tesoros. Los chicos que se ganaron los boletos. Gracias a todos los fans. De verdad, gracias por siempre al cariño. Porque sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Miren, empezó a llover, nos agarró la lluvia, pero estamos muy emocionados ya el señor Víctor Manuel, como lo pudieron ver. Ya va a subir al escenario. Así que muchas gracias a todos por siempre el cariño. Y aparte me encontré a mucha gente muy querida aquí. Gracias de verdad. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos para el escenario y ahorita hacemos otra transmisión en vivo con todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias a toda la gente que se dio a la tarea, a todos los fans. También me reencontré con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía a la gente que se acercó para pedirme una foto. Gracias de todo corazón, tesoros. También de repente, otra cosa, bueno, nos agarró la lluvia. Y bueno, yo llegué así bien chiquitiguau. Ya saben acá que el peinado, el tacón, el vestido, shalala, shalala. Y de repente, Dios mío, nos cae la tormenta, comenzó a llover. Y bueno, ya ustedes lo vieron en el video. El cabello, el peinado, el look totalmente destruido, pero con toda la actitud, con toda la energía. Y haciendo lo mejor para todos ustedes. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo para acercarse, para saludarme y para pedirme una foto. Espero que este material les haya gustado. Y recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba.netchannel.tv Y el personal, Angélica Alpizar. Gracias por siempre el cariño. Y nos vemos el día de mañana mismo, ahora mismo, canal. Esto es Encuentro Tropical.